El Padre Dios Alabad al Padre Dios con sonoros instrumentos Alabad su firmamento con lo que nos entregó Alabadlo con la voz como el ave en su vuelo Alabadlo con pañuelos, con las danzas y tambores Y como los reveredores que se ofrecen a los cielos Alabad con guitarrones Alabad con guitarrones, con competas y bocinas El Salterio ya se empina a tocar bellas razones Alabad con acordeones, con pandero y con tambor Como el alba en su frescor alabando con platillos Como trina el pajarillo por ser obra del Señor Alabad con guitarrones, con la voz como el ave en su vuelo Alabad con guitarrones, con la voz como el ave en su vuelo